Hola y muy buenas a todos, hoy vamos a hacer otro pequeño video. Yo en este caso estoy trabajando con machimbre, que es lo que consigo en el corralón, ya que viene cepillado, por lo menos de una cara y de la otra, ¿no? Bueno, lo que vamos a hacer ahora es un perchero tipo rústico, es algo sencillo, sirve para comercializar, así que es una idea bastante fácil y que utilizamos poca madera. Entonces lo que tenemos es una planchuela de 10 centímetros de espesor, aquí vemos del ancho, la profundidad sería 15 milímetros, un centímetro y medio, y lo hacemos a 80 de largo. Yo acá justo estoy haciendo 3 a la vez, ya que tengo un encargue de 3 de diferentes colores, y lo que vamos a hacer es, con la misma tabla, aquí yo ya tengo cortadas varias, estas que tienen un nudo, generalmente las podemos ir descartando, ya que no nos servirían para el trabajo. Aquí yo tengo, por ejemplo, tiritas de 10 por 3, tienen 3 centímetros de espesor, por 1 y medio, por 10 de largo. Lo que vamos a hacer con la ayuda de la ingletadora, o con un serrucho, o lo que tengamos a mano, yo le corto a 45 grados un lado. Yo ahora los pongo acá, con la ayuda de la ingletadora los corto, y cortamos a 45, 40, 45, eso independiente le podemos dar, según el ángulo que uno quiera, le puede dar más o menos, eso es indiferente cada uno. Una vez que ya los tenemos cortados, hacemos un orificio al medio de la tabla, y los vamos a ir distribuyendo cada 10 centímetros. Dejamos 5 centímetros de un lado, después 10, 10, 10, 10, 10, 10, más o menos. Y bueno, con la inclinación que nos demos, nos va a dar la orientación. Bueno, una vez que ya cortamos al ángulo a 40 grados, yo también lo hice a 40, me faltaría lijarlo, ya que tiene algunas imperfecciones, lo agarramos con la lijada, y lo lijamos. Lo que vamos a hacer, es un orificio, ahí se puede ver. Yo lo marqué a 5 centímetros, ya que esta tabla tiene 10, la mitad, mitad, y también 10 centímetros cada distancia. Entonces lo que vamos a hacer, es ir colocando. Ya me cayó. Ahí, ahí. Entonces una vez que este esté terminado, va a quedar así de, con la ubicación. Así que ahora vamos a lijar, a armar, y también lo otro que yo le recomiendo es, acá donde marcamos, es hacer un orificio de 4 milímetros, si utilizamos tornillos de 3,6, que es lo que generalmente hago yo. Entonces evitamos partir, y que entre más prolijo también. Porque muchas veces por la veta que tiene la madera, en este caso, que ahí tiene una pequeña veta, muchas veces nos puede buscar a torcer la dirección de tornillo. Entonces lo que evitamos, es haciendo el orificio, es directamente mandar recto el tornillo. Así que vamos a hacer los orificios, y luego colocamos los taquitos, así ya quedan en su lugar. Bueno, y acá como pueden ver, queda bastante prolijito. Con la lijadora le redondeamos las puntas y demás, para que siempre que colguemos ropa, cartero y demás, no se clavan las astillas. Por detrás le clavamos un par de tornillos, con pegamento. Con la clavadora le mandamos un clavito acá, como para que no se gire. Luego lijamos, y queda bastante prolijo ni se nota. Ahora solo queda darle una mano de pintura, en diferentes colores, o color madera. Y listo. Aquí podemos ver, me quedé sin tornillo, así que armé dos nomás. Pero mañana armaré el tercero. Bueno, espero les haya gustado. Nos estaremos viendo en el próximo video. Saludos.